Como tú dijiste en el home play, línea que atrapa muy bien, desplazándose hacia la derecha. Gustavo Núñez cayó el primer out de la entrada. Adelantado el tercer avance, lanzamiento, patazo por segunda. La cogió Gustavo al short, una primera, usted lo vio. Rápido el doble play por la vía 4-6-3. Primer turno, para por si acaso, tocó la bola, ya la va buscando rápidamente el tercer avance, el tiro, no, se guardó la pelota. Hay hit para Matthew Barren, pasó a la tercera base, José Tena. Situación difícil, podría estar, no, no arrancó el lanzamiento, va aunque atrapa muy bien el primer avance, el tiro a la goma, es abierto y out en la goma. Lejos de ese partido de las águilas. Ahí va el batazo por el exfil, atrás la bola, atrás la pelota, se fue del parque de línea. Este batazo de Peter O'Brien apunta el cuadrangular. El Tetelo Vargas. Sí, señor. Batazo que busca el primer avance, la filteó muy bien, le pasa al pitcher que cubre, fabricaron el out. Permite mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Tom, qué bonito, que busca el receptor, el tiro a primera, lo sacó, qué rápido anduvo Severino, que Bexana, qué pesado por el exceso de lluvia. Batazo a la izquierda del señor Estola, cogió, pasó a segunda, uno a primera, sí señor. Se fue Veras, bateando para doble batanza, 6-4-3. Un draft muy famoso ese del 2017, ¿no? Renta por el medio, tan bonita que iba y no le dijo nada, ni siquiera un piropito ese barba. Cinco, el gallo Batista. Ahí está el batazo a la derecha del segundo avance, filteó muy bien, de un salto, tiró. Ande en primera, qué jugada acaba de hacer Jonathan Guzmán en el aire. Ahí de segundo bate, la alineación del equipo de Los Leones. El batazo detrás de la almohadilla, filteó el antesarista, el tiro a primera, out por la vía, 53. Fili Paldés, preparado el lanzamiento, línea que llegó de strike al guante de Gustavo en la segunda base. Dos strikes, dos bolas. El lanzamiento, le tira y saca un batazo de fly, alto, profundo. El center se pegó a la pared, la pelota, le dijo adiós allá entre Leff y centerfield. Tremendo batazo, muy aflaizado, pero con la distancia suficiente para irse de cuadrangular. Así es que viene entrando la segunda carrera para el equipo de Los Leones. En tu farmacia favorita, no se ponche, asegura su futuro con ALS Futuro. Baren cogió la bola, tiró abierto, out en primera, lo tocó el inicialista. Primero bateadores del juego. Bueno, aquí. Ahí le dio fuerte el batazo entre Leff y centerfield, amigos, está profundo. La bola choca contra la pared, allá corta la pelota el jardinero izquierdo. Va para la segunda, el pateador corredor y se barrió a salvo en segunda. Saltas en ambos aspectos el béisbol dominicano. El batazo de fly and foul que espera el catcher y lo atrapa. Falla así Wilfred Veras. Es el primer out del quinto. Picheo de Robles. Es abanica y esponchado. Jonathan Guzmán es el primer out del sexto. Y fue un out. Bueno. Picheo rompiente. Abanica y esponchado. Starling Castro. Con el bate roto, el batazo que atrapó el intermediista y lo retira la primera. Por rabia 43, falló Erick Mejía. Es el segundo out del sexto. La liga de béisbol profesional de la República Dominicana. Fuerte el batazo por tercera, se tiró de cabeza. El antesalista no pudo atrapar la pelota. Está en zona foul. Allá corta la pelota el jardinero izquierdo. Y es doble el batazo para Jimmy Paredes. Abriendo fácil en cinco minutos. Fuerte el batazo por el medio del terreno. Rosó la pelota, el intermediista siguió de hit. Hace el jardín central. Anotó en carrera el cordón de la tercera. La segunda, el de primera. Sencillo empujador para Pedro Severino. Dos bolas y dos strikes la cuenta para Valdesfina. Abanica y esponchado. Segundo out del séptimo. Y ahora Campuzano. ¿Le pegó? Sí, le pegó. Le pegó en el muslo izquierdo. Pichó de dos bolas y dos strikes. Ahora Abanica y esponchado. Wilfred Pérez. Mayor durabilidad te presentan los tres primeros bateadores de línea. Aquí está Jonathan Guzmán, el bateador rural, con el que se ha elevado al centro. Y es el primer out del octavo. Eso. Ha hecho un buen trabajo hasta ahora Méndez. El batazo por el medio del terreno. Tumbó la pelota el intermediista. Es un hit sencillo aquí para Starling Castro. Y así los leones tienen ahora corredores en segunda y en primera con una. Increíble. Cuarta bola va la transferencia para Gustavo Nóñez, quien va para la primera. Van a llegar algunos dominicanos y extranjeros. La línea de hit. En el left center field ya cortó la pelota el jardinero central. Va para la tercera lópez de la primera. Y llegó hasta la tercera base el corredor de primera Gustavo Nóñez. Sencillo para Eric Mejía. Y la... Es aún atuto. La línea de hit hasta el jardín de la izquierda. Anota en carrera el corredor de tercero. El disparo va a segunda y regresó. Uh. Tres por uno el juego. Ganan los leones a las estrellas. Batazo elevado para el bosque derecho. Allí está esperando la pelota. Viene ahora, buscando hacia adelante. Y la atrapa Junior Leigh. Una bola y el strike es la cuenta. Un pichón que parecía alto y pegado conectó ese batazo de hit. Hasta el jardín de la izquierda. Bueno, el batazo elevado que está profundo, amigos. Allá por lo más profundo el left center field. La bola. A lo más profundo la bola. Oh, mi Dios. Se fue de horror, amigos, para Sandro Fabián. Por tercero el batazo recogió rápidamente el disparo a primera. No pudo levantar esta vez. Montero va para la segunda. Da el bateador al corredor y llegó hasta la segunda base. Conectada por tron, le pega a Severino. A Van Inca. Y esponchado. Se fue con el pichón que estaba alto allá afuera. Parte participa en el décimo censo nacional de población y vivienda del 10 al 23 de noviembre del 2022. La línea de Hintas al jardín de la izquierda. Sencillo para José Tena. Tengo que tener que pegarla. Claro. El batazo por la izquierda. ¡Ey! De cabeza se tiró el antes de esa lista. El disparo va a la segunda. ¡Seis! Lo que yo lo había dicho. Anotó en carrera el corredor de la tercera base. Coge la diferencia en el marcador. ¡Alto y adentro el lanzamiento! El cuarto malo. Transferencia para el Euris Montero. Y viene en carrera forzada desde la tercera base. José Tena con la cuarta para las estrellas. Ganan los Leones. El picheo de una bola y un strike. Aquí viene con el de Roletazo. Que atrapa cómodamente el antes de esa lista. El disparo a segunda. Forzado. Y se acabó el juego, amigos. Victoria para los Leones. Cinco carreras por cuatro. Tres y dos. El lanzamiento lo perdió con cuatro malas. El hombre va rumbo a la primera base.